hola hola a todos los suscriptores del canal chiquillos bueno acá andamos nuevamente haciendo una cacería solo de nuevo y bueno hice dos tiros a infantería unos a bolso y me pegué unos tiros a más larga distancia así que estoy contento que pegué un tiro a 2.45 ese es mi récord personal y fui y estaba ahí así que ese es realmente mi récord 2.45 así que estoy muy contento le mando un gran saludo al amigo Álvaro espero que ustedes vieron el vídeo y se pegó muy buen tiro al hombre así que le mando un gran saludo a mi compita Álvaro a su suegro que anduvo acá cazando y a su concuñado un saludo para ellos también un saludo al compita Pablo Silva por los saquitos y la mata que sirve harto aquí sobre todo porque hay harto palo y un poco espina y todo así que le mando un gran saludo así que al Juan Palma también compita un gran saludo a Juan Palma y bueno pues ahí lo voy a dejar con los tiros que pude grabar así que como les digo estoy muy contento pude hacer un tiro a 2.45 que estoy más que feliz bueno igual le tiré a uno a 2.70 pero me faltó me faltó igual no sé si esa era la altura aquí igual tengo que dar un poquito más más de altura porque no las torretas no me marcan como 10 metros van a estar corriendo así que contento poco así que no muy contento aquí ahí están los parecitos bueno igual ahí fui a buscarlo y los mostré así que eh muy feliz con el tiro a 2.45 no más que con 21 grey chiquillos de la luz del amigo Álvaro este es un grey chiquillos para mí es un gran tiro porque estoy tirando a 900 gb y 21 grey chiquillos no doy mala la teoría con el vídeo saludos a todos y 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